Mi nombre es Adriana Lucía Quijano Reyes, soy la gerente del periódico El Nuevo Día. He tenido durante toda mi trayectoria laboral, he trabajado en diferentes sectores, principalmente en el sector financiero, trabajé 20 años en el sector financiero en las diferentes entidades como Bancafé, Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena y Da Vivienda. También fui gerente del Centro Comercial Multicentro de Ibagué y llevo tres años como gerente de este periódico. Soy administradora financiera, tengo una especialización en gerencia de mercado. Bueno, considero que son varias causas las que hacen que nuestra gente se vaya hacia otros lados. Una, la búsqueda de nuevas oportunidades, de conseguir otras opciones de trabajo, de empleo en las que tengan las condiciones más favorables, generen más ingreso, busquen como esa oportunidad. También, otra es la oportunidad de estudio, tienen oportunidad de ir a estudiar a otros países, se ganan becas, logran cosas importantes, entonces van a adquirir un mayor conocimiento tanto a nivel universitario como posgrado. Y la tercera, pues yo creo que hoy en día todos nuestros jóvenes viven llenos de ganas de tener nuevas experiencias, de vivir cosas diferentes, entonces también quieren salir, el mundo es pequeño, quieren ir a conocer el mundo y a vivir por todas partes, entonces yo creo que esa sería como una tercera causa de que nuestros tolimenses y nuestros ibaguereños se vayan hacia otras partes. Bueno, pues yo creo que en el sector de comunicaciones tenemos una responsabilidad muy grande y es contar todo lo que está pasando en nuestra región, contar todos esos nuevos proyectos que hay, todas esas nuevas empresas que se pueden generar, contar todas esas políticas gubernamentales, contar sobre todas esas nuevas ofertas académicas, opciones que hay para que las personas puedan estar acá. A veces de pronto pasan muchas cosas en nuestra ciudad, en nuestro departamento, que benefician a las personas y las otras, un grupo de personas no las conocen, entonces dentro de nuestra responsabilidad de objetivo es contar qué está pasando acá, qué está sucediendo en nuestra región, para que todas las personas sepan y encuentren ahí una oportunidad de quedarse, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de estudio. Somos el sector en el que tiene una responsabilidad más grande y una facilidad más grande para esto. ¿Por qué? Porque somos los que contamos qué pasa por todos nuestros diferentes medios, tanto por los impresos, por nuestra página web, por todo nuestro tema digital. Entonces yo creo que aquí es muy fácil poder conectar los que están fuera con los que estamos acá para contar lo mismo, qué está pasando y qué necesidades se tienen y qué pueden hacer todas esas personas desde fuera por el Tolima y por todas las personas de nuestra región. Yo creo que es muy fácil hoy en día con estas tecnologías, con todo este tema digital, conectar. Yo creo que esa es la responsabilidad y el deber que tenemos es conectar quienes están afuera, qué pueden aportar con las necesidades que se tienen acá, cómo pueden contribuir, sea desde la parte académica, sea contribuyendo con todo su conocimiento, generando emprendimientos, apoyando empresas, apoyando fundaciones, apoyando diferentes sectores desde la parte económica, desde la parte académica, con trabajo, con muchas ideas. Hay muchas personas por fuera muy valiosas, con un conocimiento muy grande, con unos cargos muy importantes que pueden apoyar acá, haciendo eso, contribuyendo, transfiriendo ese conocimiento y todo lo que tiene esa experiencia hacia los tolimenses. Acá los esperamos, que en el Tolima están pasando cosas maravillosas. El Tolima tiene una gran oportunidad, que tenemos muchos sectores y muchas cosas que hacen que haya dentro de los próximos meses o de los próximos años, un desarrollo importante. Que no se olviden del Tolima, que es lo que les decía antes, tienen mucho para aportar, tienen mucho para ayudar, para que entre todos pues crezcamos los que estamos acá y los que están por fuera. Entonces el Tolima es un departamento con unas oportunidades grandes para que todos logremos hacerlo más grande y todos podamos vivir, vivir bien y tener toda esa tranquilidad económica, laboral y oportunidades que todos deseamos.